... Venimos a ver y a comprobar el resultado de las obras que ha ejecutado... ...la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes en el conjunto arqueológico de Cástulo. Unas obras muy demandadas, muy necesarias, que lo que vienen es, en primer lugar... ...a mejorar y a dotar de servicios públicos el conjunto arqueológico, el yacimiento de Cástulo... ...a mejorar la accesibilidad, a mejorar la visita pública del yacimiento arqueológico... ...y por tanto a poner en valor aún más si cabe lo que es la joya patrimonial... ...o una de las joyas patrimoniales de Linares y también de la provincia de Jaén. Unas obras que han supuesto una inversión cercana a los 600.000 euros... ...que se suma a todo lo que ha supuesto un esfuerzo inversor en estos cuatro años... ...que sumado a la programación cultural que ha dinamizado tanto el yacimiento como el Museo de Linares... ...y junto también con las colaboraciones económicas de la Universidad de Jaén... ...o de la Diputación Provincial, hablamos de un montante total de 1,3 millones de euros... ...que es lo que el conjunto arqueológico ha recibido en estos cuatro años. Repito, tanto en proyectos de investigación, es decir, seguir excavando, en mejora de infraestructura... ...y también en lo que ha supuesto la programación cultural que ha permitido dinamizar aún más si cabe... ...el conjunto arqueológico. Unas obras que no solamente mejora los servicios públicos sino que también dotan de movilidad aéreo urbano... ...y hacen mucho más agradable la visita pública y por tanto creemos que es una obra fundamental... ...para seguir trabajando en lo que supone seguir poniendo en valor este magnífico patrimonio... ...que es el conjunto arqueológico de Cástulo. Hombre, nos gustaría seguir trabajando desde el punto de vista de la investigación... ...de la mano de la Universidad de Jaén. Y también en el presupuesto del 2023 hay cantidades presupuestadas para continuar con el proyecto de investigación... ...por tanto seguiremos con esa hoja de ruta, tanto en Cástulo como en Puente de Tablas como en el Museo de Ibero. El discurso íbero, la causa íbera de la provincia de Jaén pasa necesariamente porque sigamos poniendo el acento... ...en lo que es la colección permanente del Museo Ibero y la explicación práctica de esa colección permanente... ...que pivota sobre el Opidum o ciudad fortificada del Puente de Tablas y también la ciudad íbero-romana de Cástulo.